¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto loco, les traigo un artista que realmente no es un artista nuevo, pero estuvo ausente durante muchos años, entonces está como metiéndolo otra vez a la música. Se llama Morgavi, el tema se llama Volver a Ver y acá tengo todo el machete, como saben. Él era freestyler y participaba en muchas competencias en Uruguay y vino también a Argentina a participar en muchas competencias. Para esta vuelta a la música se metió en XXL Studio, que es un estudio uruguayo muy conocido, que también estuve escuchando algunas cositas de Ceballos y esa movida ahí en el mix y el master y la grabación. Después, bueno, el filmmaker es Envy, que también es un filmmaker muy conocido, así que estamos hablando acá que Morgavi le metió mucha producción a esto. Realmente fue a por todo y es como tiene que ser la cosa, así que felicitaciones. Y el beat es de Ibsen, que es un productor colombiano, así que vamos a disfrutar de esto. Por supuesto que si les gusta el material que les traigo de Morgavi, me lo dejan en los comentarios, pueden ir a apoyarlo, que voy a dejar seguramente en la descripción el tema y el canal de él en la pantalla final para que vayan a apoyar a este artista. Así que vamos a ver qué onda esto, loco. Pienso en volverte a ver, recuerdo la última vez, algo no lo descifré. ¡Oh! Rompe cintura, rompe cintura, tiene flow y su altura no hay otra cintura. Es que como ella no hay ninguna, no te alcanza con jurarle las estrellas y la luna. Nadie habla, en la mañana mientras habla, juega con tu cuerpo y alma, su salto ya la respaldarán. Dice que no, alguien ya la traicionó, jugó con su corazón, y ahora no hay tiempo pa' nadie, solita mejor. Y ahora te pasa a buscar en un par de horas, para que es como en un audio en un bora. Te cargamos todita, es la pena de tu cora, mientras los dos juntos disfrutamos de la hora. ¡Oh! Filtradito, buenísimo. Si la ves bailando te caes a sus pies, es que como ella nadie lo sabe hacer, lo que tiene no sé. A ver, algo que realmente hay que destacar es lo bien que suena, loco. O sea, suena todo mucho, el video me gusta, se ve muy bien, me gusta mucho como eligieron los colores y como resalta él con el blanco, ¿no? Me ceba mucho el hecho de las dinámicas sin tener que recurrir a un segundo tambor. Eso para mí es para destacar, porque realmente acá lo que hizo Ibsen en la producción, lo que hizo es, o sea, el tema principalmente es un tumpa-tumpa, ¿no? Digamos, es un ritmo que prácticamente no tiene cambio, ¿no? Un-ca-un-ca, un-ca-un-ca, ¿no? Y lo que hizo que me gustó mucho fue el hecho de sacarle algunos tambores y generar estas cargas en donde, digamos, con el mismo audio de tambor obtenés unas dinámicas distintas, ¿no? Eso realmente me gustó muchísimo, el sonido del bajo está buenísimo y todas las melodías que va tirando con los teclados, ¿no? Acá justamente Morgavi me contaba que él al escuchar la canción, al toque empezó como a tirar la melodía que estamos escuchando, así que está buenísimo eso, generar esa conexión con el beat, ¿no? Su voz me gusta, creo que yo capaz que no hubiese cantado como tan tranquilo, creo que este tema es como mucho más arriba, es como mucho más para bailar y esa movida, y él está como muy chill cantando, ¿no? Con un tono muy bajo, capaz que si ese es su tono yo hubiese hecho una segunda toma de voz como cantada mucho más arriba y le hubiese puesto de colchón bajita, ¿no? Pero bien arriba, hasta media gritada para como generar esto de que el tema siga estando arriba pero al tono de él, ¿no? Eso hubiese sido algo interesante para escuchar, ¿no? Los chords están buenos, creo que están en los lugares exactos como para que realmente levante la canción, así que vamos a seguir, vamos a seguir escuchando esto. Oh, el bajo es brutal. ¡Oh! Deja que el ambiente se caliente más, juntos somos como aguardiente mar, si te gusta el fuego podemos quemar, me gusta tu rostro, dejaste tu rastro en mi cora, me olvido del resto, no dejan los rastros que pasen las horas, ¡Oh! ¡Todoísimo! Uy, esa melodía de atrás, que siempre me haga la misma prevención. Oh, buenísimo. Eh, eh, eh. Si la ves bailando te caes a sus pies. Es que como día nadie lo sabe hacer. Treme con esta que él. Por la billete. A ver, loco. Es tremendo. O sea, estamos hablando de su vuelta a la música. Y me ceba el hecho de que sea a todo culo, como decíamos acá en Argentina, ¿no? A todo lo que da realmente. Con un muy buen video. Con una buena instrumental. Todo muy bien mezclado. Muy bien hecho. Yo, por más de que siempre defiendo mucho el hecho de que haya dos tambores. En este caso, me parece que logró con un tambor solo, logró una dinámica distinta. Pero creo que el impacto de tener dos tambores hubiese sido una locura. Ahora, habiendo terminado escuchando el tema, ¿no? Ya terminé de escuchar el tema. Les digo, hubiese estado buenísimo. Digamos, que deje ese tambor para los Tumpa. Que es como súper violento. Y está buenísimo. Y capaz que hubiese probado con... Para las carguitas y para los otros beats, ¿no? Que no tengan que ver con el Tumpa Tumpa seguido. Hubiese probado otro tipo de tambor. Capaz que ha afinado más arriba. O ha afinado más abajo. Hubiese habido probando a ver qué onda. Porque creo que hubiese... Digamos, la dualidad hubiese generado una dinámica y una... Y una agresividad y unas ganas de... Capaz que de moverte distinta. Que teniendo el mismo tambor todo el tiempo. Igualmente, como les dije. Me parece una manera súper interesante de poder obtener dinámicas. Con un solo audio de tambor, ¿no? Que me gustó mucho como generó los grooves. Como para que realmente no canse. Y no pierda el beat ese siempre de querer bailar, ¿no? Así que me gustó muchísimo, loco. Como les dije. Si les gusta Amor Gaby. Y lo que está haciendo ahora. Les dejo el canal en la descripción. Y les dejo el canal en la pantalla final. Vayan a apoyar a los artistas. Así que, nada. Como siempre digo. Si les gustó, denle like. Cometen lo que tengan ganas. Vayan a seguir con Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo un poquito más del día a día. Suscríbanse a este canal. Que hay mucha gente que ve los videos con suscriptores. Llevan a ustedes un clic. Para mí es un montonazo para seguir creciendo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos la próxima.